¿Claudia García? Platícame Claudia, ¿a quién le hablamos, mija? A mi esposo Ok, ¿cómo se llama tu chancludo? Orlando Muy bien, ¿y qué bromita para Orlando, Claudia? Este, pues quiero que te hagas pasar como si tú fueras mi novio, mi amante, lo que fuera Oye, pero espérate, si es tu esposo, no manches ¿Cómo me voy a hacer pasar por el otro? O a ver, platícame el por qué Ah, mira, lo que pasa es que han estado molestando, pero no sabemos de parte de quién y nada O sea, solamente han mandado mensajitos Y, este, y entonces quiero ver qué tan, qué tan creí Bueno, qué tanto le hace caso a ese tipo de mensajes o llamadas Ok, ¿mensajes de texto o cómo han llegado sus mensajes? ¿A tu celular o al celular de él? Al de él ¿Y qué le dicen esos mensajes? ¿Qué le escriben? No, pues le dicen que yo tengo otra persona, que, este, como tenemos negocios Dicen que luego yo no estoy en el negocio por estar con esa persona O sea, mensajes así, pero no sabemos ni de dónde Ok, ¿cómo me hago llamar yo? ¿Cómo sea? Pues sí, invítate un nombre No sé Bueno, entonces yo le voy a hablar y le voy a decir ¿Qué onda? ¿Has recibido mis mensajes? Ah, no, no Y así empieza, ¿no? Ajá Y ya si me di un nombre, voy a decir que me llamo, que me llamo, que me llamo Roberto ¿Qué? Me llamo Roberto Ok Este, ¿le afirmo que andamos supuestamente tú y yo? Sí, tú le dices que con él estoy todas las tardes y hay que han salido los niños con nosotros y todo Bueno, pues ahí voy, señores, marcamos en este momento las bromas en el Panda Show En Nueva York, escuchas el Panda Show en el 1580 de AM Las bromas en el Panda Show Saludos a la raza en PandaShowRadio.com Panda Veggie, la pura verdura en bromas Bueno Bueno Sí Orlando Sí ¿Qué onda, güey? ¿Quién habla? ¿Ha recibido mis mensajes? No ¿El texto? ¿Quién habla? Es el que anda con tu vieja, güey ¿Quién habla? Quiero hablar contigo Chales, te colgó pero de boleto, no aguanta nada Pero de boleto A ver, espérame, algo me llama la atención Alguien estaba llamando Le estoy orientando otra vez Oye, Claudia, ¿tiene otro teléfono aparte del que llamamos? ¿No? Porque oía como musiquita de entrada de teléfono Ah, ya No, solamente ahorita está eso Porque ya salió de trabajar Y todavía no puedo... Le estoy llamando Le estoy llamando porque no vaya a ser que tenga otro teléfono Y le estén hablando para decir Estoy haciendo una broma A ver, ahí voy Ahí voy ¿Bueno? ¿Por qué me cuelgas, güey? ¿Quién habla? Mi nombre es Julián Ajá Mira, ya quiero poner todas las cosas en claro ¿Cómo va? Ajá Te he mandado mensajitos para ponerte al tanto Ajá Y no vivas engañado Ajá ¿Qué haces con ella? Si no la atiendes Digo, hablé para que hablemos No es monólogo ¿Pero habló de qué, güey? Pues de nuestra vieja ¿Cómo que de quién? No, chinga tu madre, güey No se dejan que la chingada, pendejo Pues es nuestra Pues tú te la tiras Y yo ando con ella también Se entiende una cosa Tú por las mañanas y en las noches Y yo en las tardes La acompaño a Nocal Para la tienda de celulares Todo O sea Hablo para que hablemos bien Orlando, somos gente adulta Créeme que, con que ¿Estás ahí? Bueno ¿Qué quieres? Contéstame Mira, con que me la remientes No va a pasar nada Creo que no vamos a llegar a ningún lado Hablemos Ya, escuché Ya, en los mensajes ya te he dicho Muchas cosas Pero dije Julián habla ¿Y entonces por qué no contestas, güey? Como te he marcado Ah, por qué no te contesto Luego vas a que hablo Mucha gente Pero luego no contesto ¿Pero eso qué importa? Lo importante es que aquí estoy M aquí ¿Dónde estás ahorita? ¿La verdad? Sí, estás ahorita Con Claudia Con nuestra Sin gato Madre, güey ¿Qué pasó? La palabra crucial de esta broma Nuestra vieja Claudia Cuando le digo Nuestra vieja Se calienta Oye, ya van dos veces que me la mienta Tú no vas a ayudar en el radio Porque he apretado el botón de click Ajá Oye, está bien Me está contestando Me está llamando No, pues no le contestes No le contestes No le contestes Este Espera, espera Oye, es posible Le dije porque cuando me dijo Con quién estás Le dije que estaba contigo ¿Es posible o no? Este Pues es que se acaba de ir Pero le puedes decir Que vas llegando aquí Que estás llegando al departamento Ok, que voy llegando ¿Este acaba de ir a trabajar ahorita? No O sea, lo que pasa Es que va a jugar ahorita Entonces hace cuenta Que vino rápido Por sus cosas Y se fue Ah, ok, ok, ok Eso le puedes decir Bueno, entonces le voy a decir Que yo voy llegando contigo Todo el rollo Este Y te va a tocar intervenir En la broma, ¿eh? Ajá Ahí voy, ahí voy Ahí Bueno ¿Por qué me cuelgas? ¿Qué quieres, hijo? Hablar contigo Vamos a rompernos la madre ¿Cómo ves, puto? Vamos a romper la madre Este pendejo Te lo voy a ir a buscar O dale, güey Te vamos a ir a buscar, güey Hijo de la chica Te vas a romper tu madre, güey Ya estás con los animales De tus amiguitos De fútbol rápido No, güey Vamos a rompernos la madre ¿Cómo ves, pendejo? Hablamos una cosa ¿Qué eres, güey? Yo estoy llegando con Con Claudia Con nuestra vieja Vi una vez hablar con ella ¿Para qué? A golpes, ¿cómo? ¿Cómo ves? Ah, no Te estoy hablando ¿Me estás hablando de qué, güey? Vamos a vernos ahorita Y vamos a rompernos la madre ¿Cómo ves? No la rompemos Pero antes Hablas con ella Ah, puto, ¿qué? Órale ¿Dónde nos vemos ahorita? Tiene una cosa Eres muy pinche chingón Órale, puto Pregúntale ¿Cómo te va a ir, güey? Pregúntale, cabrón Tu madre también, güey Pregúntale Pregúntale ¿Quién le hace más sabroso El tono, tú o yo? ¿Sabes qué, cabrón? Chingas a tu puta madre Y te voy a encontrar, pendejo Porque si no sabías Sabes en lo que trabajo Se supone que sabes Y te voy a localizar Vía telefónica, puto En el segurito De seguro Sindicalizado No, pendejo No, pendejo Trabajo para ser también pendejo Y te voy a localizar Y te voy a localizar tu número Y a tu pinche familia Se nos va a cargar la verga Ah, espérame Espérame, tuve que cortar Tuve que cortar ¿Cortamos el tiempo o no cortamos el tiempo? Perdón Tuve que cortar la llamada Discúlpenme, Bruce Se me acababa el delay Iban a salir unas domingueras impresionantes Guau Guau Perdón Mi Giebel Te encarguemos delay Por favor Retrasemos la señal Pero como una hora Porque si no Este está Espérate Vamos a rematar la broma Vas a entrar tú directo Claudia ¿Ok? Creo que es decir Oye, a ver No le hables de Hola, mi amor Mi vida, chiquito No, no Porque se supone Que ya estamos En un plan crucial O sea Ya el amante se destapó Ya el marido Está súper enojado Ya esto se destrampó Entonces le dices Oye, ¿cómo te atreves a amenazar a Julián? Así vas a arrancar Ajá Va Bueno Bueno Sí ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Ay, porque no No entran las llamadas Oye ¿No entran de dónde? Una pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué amenazas a Julián? Ábreme la puerta No Ábreme la puerta No puedo ¿Por qué no puedes? Porque no puedo Ya está aquí, mi amor No abras Voy a llamarle a la policía Ya está aquí Ya está aquí No abras Sí No abras Voy a llamarle ahorita a mis cuates Se cree mucho No te voy a abrir ahorita, ¿eh? Ábreme la puerta No te puedo abrir ahorita Ábreme la puerta No 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 te puedo abrir ahorita ¿Por qué no puedes abrir? Dile que ya le lea a Lucas, al Murruba, el Challenger y te viene toda la banda ¿Quiere, quiere? Tengo visitas y no puedes entrar Ábreme la puerta No puedo Tengo visitas ¿Qué es lo que quieres, Paula? Pues yo ya te he hablado, ¿no? ¿Qué? Ya te he hablado, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Pues ya, ya Bueno, nada más quiero que me digas una cosa ¿Qué? ¿Qué? Somos gente Panda Show No te pases, Paula ¡A toda máquina, idiota! ¡Es una broma, compadre! ¡No es cierto! Orlando, soy el panda, es una broma de tu esposa, no es cierto, compadre No, es que sabes qué onda Prendele tu radio al cine No, es que sabes qué onda ¿Qué pasó, compadre? O sea, carretó También a ella le hablan por teléfono Sí, no lo hicimos Le mandan mensajes Le mandan mensajes Ajá, sí Y no es la primera vez Bueno, ella nos platicó de los mensajes, por eso te quiso hacer precisamente esa broma Porque sabía No, es que sabes qué onda No, es que sabes qué onda Yo ahorita tengo un partido Y voy, iba para allá Ya se me hizo bien tarde Y me tuve que regresar ¿A tu partido de fútbol? Sí ¿Pero para qué vas, compadre? Si no te vas a cansar Mejor quédate con tu viejo a ver la tele Escuchar No, no se vale ¿Sabes qué onda? Es que iba, no iba solo Iba con mi papá Ajá, iba con mi padre Ah, ibas con tu papá Sí, iba con mi papá Iba con uno de mis hermanos Y uno de mis primos Ajá Y la única que la hacen quedar mal Es a ella ¿A quién, a Claudia? Pues sí Pues a ver, que te explique Claudia Por qué te hizo la broma A ver, Claudia Platica con tu esposa Ah, pues nada más era para saber Lo que hizo, lo que hacía Pero ya, ya Ya lo tengo aquí de frente Beso Beso Híjole Oye, compadre No te vayas a enojar con tu esposa Digo Ella te quiso hacer la broma Digo, sabía ella que tenía Pues los elementos Para obviamente podértela hacer Este Creo que te enojaste mucho Y la neta Yo sí me sentí que me la vayas No, lo que es que Mi papá fue el que más encanijo O sea, yo vi Y andaba bien prendido Oye, papá No, pues yo le hablo a tu suegro No, pues yo le hablo a tu suegro No tengo bronca Pero Pues si tu marido Nos dice que sí le hablemos No, este No, yo voy a hablar con mi papá ¿Y qué le vas a decir? Este Que ya se arregló el problema Que la misma persona Que nos está Está molestando No, pero espérate Pues lo vas a dejar con la idea Que sí realmente Te están dando viaje con Baje con tu vieja Y no es cierto, compadre Digo, ahí hay alguien Que los está molestando Según me comentaba Claudia ¿No? Pero Sí Pero 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 no Espérate Pues esto fue una broma No lo dejes con la idea Que en realidad hay alguien Que O que Más bien que Claudia Si anda con alguien No seas gacho, hijo No es cierto Bueno Pues ni modo que hay Mejor vamos a aclarar todo Y pues la neta, compadre Pues como decimos ¿De dónde eres? Tú eres De Nicolás Romero, ¿verdad, compadre? Así es Pues ya Como decimos Ahí en el rancho, compadre Pues ya te la dejamos Cayetano Muévete, compadre Mira Pues ya La neta La broma estuvo bien chida, compadre O sea, sí estuvo manchadona La neta Es que Tú eres una cosa Yo quiero mucho a mi esposa Y ella te quiere mucho Te lo juro que yo Ella no te quiere Ella te ama Ella me lo estaba diciendo ¿Sí o no, Claudia? No, pero es que vengo trabado, ¿eh? Sí Y bueno Ella Lo que pasa Que ella aprovechó La situación que les está pasando De los mensajes Por eso se agarró de ahí Para darle veracidad a la broma Digo Y la neta Pues sí estuvo bien chida, compadre ¿No? Y más con los datos Que me dio Del carro De la tienda De él Y que yo la veo Toda la tarde Y más me encantó Cuando te dije No, pues nuestra vieja Porque con eso Te calentaste ¿Sí o no, compadre? Te dije No Pues sí Sí, sí, sí No, nuestra vieja O sea, yo que mi mujer quiera, ¿no? Pero tranquilo, Orlandito Quiere llorar y no puede Quiere llorar y no puede No, 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 no Estoy así Ya, ándele Claudia, agarra a su viejo Y agárrelo a besos Ándele Ya, ya lo agarre a besos Pero pídale una disculpa De neta de corazón Creo que si nos manchamos un poquito Ay, ya Ay, gordito Perdónanos, gordito Te promete que esta noche Te va a aplicar el 69 moderno, compadre Ay, ¿qué es lo que? ¿Alguna vez te ha aplicado el 69 moderno a tu vieja? No, 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 no ¿Orlandito? Sí, ¿qué pasa? Oye, ¿qué te pasa, hijo? Pérate, pues déjalo pa' la noche Todavía no Todavía estamos al aire Aguántate tantito Bueno, yo me despido Órale, gorditos ¿Qué hacemos con tu jefe? Que me quedé preocupado con tu papá ¿Tú lo olivianas o quieres que le hable? No, yo lo oliviano ¿Seguro? Sí, yo hablo para el viernes Sí, yo hablo para el viernes Órale, vayas a jugar fútbol, campeón Te vemos, eh Ya, ya no llegué Oye, tantita Órale, ¿qué pasó, Claudia? Me gané un pandasel, ¿verdad? Híjole, no manches Estuvo buena Pues sí, pero te digo una cosa Que hay un problema A ver, dime Pues es que la broma le hice yo, hija Ah, bueno, está bien ¿Quién se aventó un tiro acá de que no? Tú y aparte nuestra vieja De todo el rojo Ah, pues tú sí Tienes toda la razón Está medio heavy, ¿no? Sí Pero bueno, a ver Aguánteme tantito, señores Voy a hacer, este Una pausa comercial No me tardo Panda Peggy La pura verdura en bromas Única puto En el segurito De seguro Sindicalizado No, pendejo No, pendejo Trabajo para ser también pendejo Y te voy a localizar tu número Y a tu pinche familia Se va a cargar la verga Ah, espérame Espérame, tuve que cortar Tuve que cortar ¿Cortamos el tiempo o no cortamos el tiempo? Perdón Tuve que cortar la llamada Discúlpenme, Bruce Y me acababa Se me acababa el delay Iban a salir unas domingueras Impresionantes ¡Guau! ¡Guau! ¡Perdón! ¡Uf! Mi Giebelten Carguemos delay Por favor Retrasemos la señal Pero como una hora Porque si no Este está Espérate Vamos a rematar la broma Vas a entrar tú directo, Claudia ¿Ok? ¿Qué lo deseas? Oye, a ver Este No le hables de hola Mi amor Mi vida, chiquito No, no Porque se supone Que ya estamos en un plan crucial O sea Ya el amante se destapó Ya el marido Está súper enojado Ya esto se destrampó Entonces le dices Oye, ¿Cómo te atreves a amenazar a Julián? Así vas a arrancar Ajá Ah Bueno Bueno Sí ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Ay, porque no No entran las llamadas Oye No entran de dónde Una pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué amenazas a Julián? Ábreme la puerta No Ábreme la puerta No puedo ¿Por qué no puedes? Porque no puedo Ya está aquí, mi amor No abras Voy a llamarle a la policía Ya está aquí Ya está aquí No abras Sí No abras Voy a llamarle ahorita a mis cuatros Se cree mucho No te voy a abrir ahorita, ¿eh? Ábreme la puerta No te puedo abrir ahorita Ábreme la puerta No No, no No te puedo abrir ahorita ¿Por qué no me puedes abrir? Dile que ya le lea a Lucas Al Murruba El Challenger Y te viene toda la banda ¿Quiere? Tengo visitas Y no puedes entrar Ábreme la puerta No puedo Tengo visitas ¿Qué es lo que quieres, Paula? Pues creo que ya te ha hablado, ¿no? ¿Eh? Ya te ha hablado, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Pues ya Ya Bueno, nada más quiero que me digas una cosa ¿Qué? Somos son de Panda Show La palabra crucial de esta broma Nuestra vieja Claudia Cuando le digo Nuestra vieja se calienta Oye, ya van dos veces que me la nieta Tú no vas a oír en el radio Porque he apretado el botón de click Ajá Oye, está bien caliente Me está contestando Me está llamando No, pues no le contestes No le contestes No le contestes Este... Espera, espera Oye, es posible Le dije porque cuando me dijo Con quién estás Le dije que estaba contigo ¿Es posible o no? Este... Pues es que se acaba de ir Pero le puedes decir Que vas llegando aquí Que estás llegando al departamento Ok, que voy llegando ¿Él se acaba de ir a trabajar ahorita? No, o sea Lo que pasa es que va a jugar ahorita Entonces se hace cuenta Que vino rápido por sus cocas Y se fue Ah, ok, ok, ok Eso le puedes decir Bueno, entonces le voy a decir Que yo voy llegando contigo Todo el rollo Este... Y te va a tocar intervenir en la broma, ¿eh? Ajá Ahí voy, ahí voy Voy, ahí Ahí te voy Bueno ¿Por qué me cuelgas? ¿Qué quieres, hijo? Hablar contigo Vamos a rompernos la madre ¿Cómo ves, puto? Vamos a romper la madre Este, güey Es el pendejo Que lo voy a seguir a buscar O dale, güey Te lo voy a seguir a buscar, güey Hijo de la chica Te vas a romper tu madre, güey Ya estás con los animales De tus amiguitos de fútbol rápido No, güey Vamos a rompernos la madre ¿Cómo ves, pendejo? Hablamos una cosa ¿Qué eres, güey? Yo estoy llegando con... Con Claudia Con nuestra vía Vi una vez hablar con ella ¿Para qué, güey? A golpes, ¿cómo? ¿Cómo ves? Ah, pero no se le acordó Eh, te estoy hablando ¿Me estás hablando de qué, güey? Vamos a vernos ahorita Y vamos a rompernos la madre ¿Cómo ves? No la rompimos Pero antes habla con ella ¡Ah, puto! ¿Qué? ¡Órale! ¿Dónde nos vemos ahorita? Tiene una cosa Eres muy pinche chingón ¡Órale, puto! Pregúntale a Claudia ¿Cómo te va a ir, güey? Pregúntale a quién le hace más sabroso Te voy a romper a tu madre Yo también, güey Pregúntale 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 a quién le hace más sabroso El tono tuyo ¿Sabes qué, cabrón? Chingas a tu puta madre Y te voy a encontrar, pendejo Porque si no sabías Sabes en lo que trabajo Se supone que sabes Y te voy a localizar Vía teléfono ¿Claudia Gastea? Platicame, Claudia ¿A quién le hablamos, mija? A mi esposo Ok ¿Cómo se llama tu chancrudo? Orlando Muy bien ¿Y qué bromita para Orlando, Claudia? Pues quiero que te hagas pasar Como si tú fueras mi novio Mi amante Lo que fuera Oye, pero espérate Si es tu esposo No manches ¿Cómo me voy a hacer pasar por el otro? O a ver Platícame el por qué Ah, mira Lo que pasa es que han estado molestando Pero no sabemos de parte de quién Ni nada O sea, solamente han mandado mensajitos Y este Y esto es que quiero ver Qué tan Qué tan creí Bueno, qué tanto le hace caso A ese tipo de mensajes Que soy llamada Ok ¿Mensajes de texto O cómo han llegado De texto ¿A tu celular o al celular de él? Al de él ¿Y qué le dicen esos mensajes? ¿Qué le escriben? No, pues le dicen que yo tengo otra persona Que este... Como tenemos negocios Dicen que luego yo no estoy en el negocio Por estar con esa persona O sea, mensajes así Pero no sabemos ni de dónde Ok ¿Cómo me hago llamar yo? ¿Cómo sea? Pues sí Invéntate un nombre No sé Bueno, entonces yo le voy a hablar Y le voy a decir ¿Qué onda? ¿Has recibido mensajes? Ah, no Así empieza, ¿no? Ajá Y ya si me di un nombre Voy a decir que me llamo Que me llamo Que me llamo Roberto Ok Me llamo Roberto Ok Este ¿Le afirmo que andamos supuestamente tú y yo? Sí, tú le dices Que con él estoy todas las tardes Y hay que han salido los niños con los otros Bueno, pues ahí voy, señores Marcamos en este momento las bromas en el Panda Show En Nueva York escuchas el Panda Show en el 1580 de AM Las bromas en el Panda Show Saludos a la raza en PandaShowRadio.com Panda Veggie La pura verdura en bromas Bueno Bueno Sí Orlando Sí ¿Qué onda, güey? ¿Quién habla? ¿Ha recibido mis mensajes? No ¿El texto? ¿Quién habla? Es el que anda con tu vieja, güey ¿Quién habla? Quiero hablar contigo Charles te colgó Pero de boleto No aguanta nada Pero de boleto Alguien, espérame Algo me llama la atención Alguien estaba llamando Le estoy intentando otra vez Oye, Claudia ¿Tiene otro teléfono aparte del que llamamos? No Porque oía como musiquita de entrada de teléfono Ah, ya No, solamente ahorita está eso Porque ya está yo de trabajar Y solamente lo puedo hacer Le estoy llamando Le estoy llamando Porque no vaya a ser que tenga otro teléfono Y le estén hablando para así Estoy haciendo una broma A ver, dime Dime Bueno ¿Por qué me cuelgas, güey? ¿Quién habla? Mi nombre es Julián Ajá Mira Ya quiero poner todas las cosas en claro ¿Cómo va? Ajá Te he mandado mensajitos para ponerte al tanto Ajá Y no vivas engañado Ajá Claudio y yo llevamos un año y tres meses saliendo Ajá La veo por las tardes Ajá Andamos en el neón Ajá Incluso conozco a Paulita Y Robertito es un dulce Mira Es que ya te lo en esto, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué haces con ella? Si no la atiendes Digo, hablé para que hablemos No es monólogo ¿Pero habló de qué, güey? Pues de nuestra vieja ¿Cómo que de quién? No, chinga tu madre, güey No se dejan que la chingada, pendejo Pues es nuestra Pues tú te la tiras Y yo Ando con ella también Se entiende una cosa Tú por las mañanas y en las noches Y yo en las tardes La acompaño no calpan A la tienda de celulares Todo O sea Hablo para que hablemos bien Orlando, somos gente adulta Créeme que con que ¿Estás ahí? Bueno ¿Qué quieres? Contéstame Mira, con que me la remientes No va a pasar nada Creo que no vamos a llegar A ningún lado Hablemos Ya en los mensajes Ya te he dicho cosas Pero dije Julián habla ¿Entonces por qué no contestas, güey? Como te he marcado Ah, ¿por qué no te contesto, Hugo? Vas a que verlo Mucha gente ¿Por qué no contesto? ¿Pero eso qué importa? Lo importante es que aquí estoy M aquí ¿Dónde estás ahorita? ¿La verdad? Sí, dónde estás ahorita No te pases, Paola Toda máquina Idiota Es una broma, compadre No es cierto Orlando, soy el panda Es una broma de tu esposa No es cierto, compadre No, es que sabes qué onda Prendele tu radio Al cine No, es que sabes qué onda ¿Qué pasó, compadre? O sea, carrito También a ella le hablan por teléfono Sí Le manda mensajes Le manda mensajes Ajá, sí Y no es la primera vez Bueno, ella nos platicó de los mensajes Por eso te quiso hacer precisamente esa broma Porque sabía Que de ahí te... No, es que sabes qué onda No, es que sabes qué onda Yo ahorita tengo un partido Y voy y iba para allá Ya se me hizo bien tarde Y me tuve que regresar ¿A tu partido de fútbol? Sí ¿Pero para qué vas, compadre? Si no te vas a cansar Mejor quédate con tu viejo A ver la tele Escuchar de... No, no se vale Es que sabes qué onda Es que yo no iba Solo iba con mi papá ¿Eh? Ajá, iba con mi padre ¿Ahí vas con tu papá? Sí, iba con mi papá Iba con uno de mis hermanos Y uno de mis primos Ajá Y la única que la hacen quedar mal Es a ella ¿A quién, a Claudia? Pues sí Pues a ver, que te explique Claudia Porque te hizo la broma A ver, Claudia Platica con tu esposa Ah, pues nada más era Para saber Eso que... Lo que hacía Pero ya, ya Ya lo tengo aquí de frente Beso Beso Oye, compadre No te vayas a enojar Con tu esposa Digo Ella te quiso hacer la broma Digo, sabía ella Que tenía Pues los elementos Para Obviamente Podértela hacer Este Creo que te enojaste mucho Y la neta Yo sí me sentí que me la había Mi papá fue el que más encanijó O sea, yo vi Y andaba bien prendido ¿Y no le podrás hablar a tu suegro? No, pues yo le hablo a tu suegro No tengo bronca Pero Si tu marido Nos dice que sí le hablemos No, este No, este No, yo voy a volver con mi papá ¿Y qué le vas a decir? Este... Que ya se arregló el problema Que es la misma persona Que nos está molestando No, pero espérate Pues lo vas a dejar con la idea Que sí realmente Te están dando un viaje con Baje con tu vieja Y no es cierto, compadre Digo, ahí hay alguien Que los está molestando Según me comentaba Claudia ¿No? Pero Sí Pero 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 no Espérate Pues esto fue una broma No lo dejes con la idea Que en realidad hay alguien Que O que Más bien que Claudia Sí Anda con alguien No seas gacho, hijo No es cierto Bueno De mi modo Mejor vamos a aclarar todo Y pues la neta, compadre Pues como decimos Tú Tú